¿Está listo Carlos Julio Grumén en el cementerio de Guayaquil para darnos a conocer novedades de ese sector? ¡Qué bien, los tirantes! Ahí está, entirantado. ¡Qué bien, los tirantes! Huguito, Mayra, José Luis. ¿Por cuál puerta entramos? Excelentes, amigos. Muy buenos días. Buenos días. Por la uno, por la puerta, número uno estamos. Bueno, compañeros. Bueno. ¿Qué pasó por ahí? ¿Qué está pasando? ¿Qué se ve? Sí, estamos para comentarles, informarles, televidentes, amigos, que diez módulos del cementerio general de Guayaquil, ubicado aquí en pleno centro, son comerciantes de flores que hasta el día de hoy pueden laborar porque hay la disposición del juez cantonal que desde el 31 de octubre, desde el día de mañana al 3 de noviembre, según lo que estipuló el Comité de Operaciones de Emergencia en Guayaquil, se dispuso a cerrar los cementerios, los cementerios aquí en la ciudad de Guayaquil y también en otras ciudades según la jurisdicción de su cohe. Ellos son comerciantes que se han alistado, han invertido, han invertido para comprar estas flores y poderlas vender para que los familiares visiten a sus seres queridos durante esta fecha tan importante como es de los fieles difuntos. Las puertas de los cementerios permanecerán cerradas desde el día de mañana hasta las 17 horas usted puede acudir, comprar un ramo de flores y visitar a su ser querido. Son comerciantes que desde muy temprano ya están aquí arreglando sus flores, viendo detalles para poder adquirir un ingreso. Nos contaban en esas cámaras que ellos están endeudados, ellos están endeudados porque han invertido, han invertido, ayúdeme por favor, denme permiso, han invertido para poder vender estos productos. Mi amiga, muy buenos días, estamos en vivo y en directo. Usted me contaba afuera de cámara que hay invertido, que nunca se esperaba en esta situación. Esto es una inversión, nosotros no esperábamos lo que nos está sucediendo. Nosotros respetamos, nosotros respetamos la medida que nos han dado. ¿Qué podemos hacer? Si las cosas ya han sido para hacer y suceder, lo que Dios ha dispuesto. Ahora, la presencia de personas que han venido hasta el día de ayer o hasta ahí, ustedes esperan, ¿cómo ha sido? No, ¿para qué? Si se ha vendido, aunque es barato, porque tenemos que salir de las flores, no es que las flores se dañan. Usted ha invertido, ¿no? Esto es una inversión, esto es una inversión, papá. Y también me decían que también ha hecho préstamos a los famosos chulqueros. Nosotros prestamos, nosotros prestamos a los chulqueros, el 20%, para nosotros poder invertir y hacer algo, porque nosotros no somos de ahora, nosotros ya somos de años. ¿Hasta qué hora ustedes permanecerán el día de hoy respetando así la disposición del COE? No sé, ¿hasta qué hora sería de estar? Pues yo no sé la hora. No sé, 17 horas hasta el día de hoy nomás, las puertas están abiertas. Ah, ya, entonces, ¿hasta esa hora? El día de mañana, mamita, hay que respetar también como comerciante, no puede salir. Ah, ya, entonces me quedaría en la casa. Así es, que Dios la bendiga y muchas gracias y éxito en este negocio. Como decimos, ellos son comerciantes que desde muy temprano son flores artificiales, naturales. Este ramito, por ejemplo, cuesta dos dólares, dos dólares, mira mi querido Efren, compañeros, amigos, televidentes. Pero lo que yo sí digo es que no solamente hay que esperar la fecha de los fieles difuntos para venir a visitar a su ser querido que ya no está, no, que ha partido. Si no, hay otros días del año, 365 días que usted también puede acudir. En esta ocasión, dar una plegaria, una oración desde su domicilio, en familia, por una fecha tan importante para recordarlos también en los fieles difuntos. Las 13 o 14 puertas del cementerio general de Guayaquil permanecerán cerradas. Vamos a caminar hasta el ingreso de la puerta número 1, donde hace pocos minutos llegaron algunas personas, algunos familiares. Eso sí, con su mascarilla respectiva, por favor. Es indispensable venir con su mascarilla respectiva. Ingresa, pasa por el proceso de desinfección de manos. Aquí está el guardia de seguridad para que inmediatamente pueda ingresar a uno de los módulos o pabellones que hay aquí. Ha venido a visitar a su familiar. Muy buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Aprovechando que el día de mañana ya se cierran los cementerios. Por supuesto, es algo que no podemos dejar de pasar en alto. Esto será un ser malo, no podemos dejarlo para el último. Hay que estar perdándolo también en esta fecha especial. Por supuesto, así es. Muy bien. ¿En qué módulo está por la puerta número 1? Bueno, varias visitas he hecho porque ahí están mis padres, mi hijo y mi hermana. Perfecto, ha aprovechado una sola. Así es. Le agradezco por la entrevista. Muchas gracias, amigos. Muy buenos días. Que Dios lo bendiga también. Bien. El señor ha aprovechado, ha venido a visitar, a hacer un recorrido, digamos así, a visitar hasta el día de hoy que se puede ingresar a los cementerios de Guayaquil y de algunas ciudades más, tal como lo dispuso el COE cantonal. Las puertas permanecerán cerradas el día de mañana y hoy, ¿hasta qué hora estará abierto, mi amigo? Muy bueno, hasta las seis. Seis de la tarde, dieciocho horas. Dieciocho horas permanecerá abierta el día de hoy, viernes. Mucha atención. Mañana esto cerrado. Así es que usted, amigo televidente, tiene que cumplir dicha medida, dicha disposición. Ahí va otro amigo con su ramo de flor a visitar en el módulo número uno. Bien. Bien. Es la situación, la información que podemos generar a esta hora de la mañana, compañeros, Mayra, José Luis, televidentes, amigos, Huguito, en torno a la situación que se vive en los exteriores de los cementerios, prácticamente del general, aquí en el puerto principal. El COE cantonal lo ha dispuesto y usted debe cumplir dicha medida. Se va a montar un operativo de control, tanto para que las personas no acudan, ya en la medida, la noticia se ha dado, la información se ha dado, se ha generado y tiene que cumplir. Si usted sale, por favor, a cualquier lugar a dar una vuelta o a hacer compras a un supermercado, al mercado, use su mascarilla. Es importante. Cuídese usted y toda su familia. Compañeros, vamos a despedir este informe desde el centro de Guayaquil, donde está el cementerio patrimonial, el cementerio general de la urbe porteña. Gracias, Carlos Julio. Hasta hoy día tendrán la oportunidad los que venden este producto, las flores, de venderla, ¿no? Sí. ¿Cómo que desde mañana se cierran los cementerios, Mayra? Se cierran ya de mañana, fin de mes. No va a haber difuntos, no va a haber visitas a los cementerios, salvo el caso de ciertos cementerios que no aquí en Guayaquil. Solamente para cumplir los espeleos, digamos, ¿no? Sí, claro. Para el entierro, nada más. Para entrar a esos casos. De los espeleos, sí pueden entrar. Correcto. Nada más. Solamente las personas que indiquen, porque también hay que ser con ciertas restricciones. Contados, correcto. Claro, con ciertas restricciones. Porque no es que van a ir... ¡Ay, el entierro en gajo! No, vamos toditos. Solamente los que lo autoricen, las autoridades del cementerio que ingresen. Al aforo. El juez cantonal, claro, ha dispuesto un aforo quienes ingresan en casos de espeleos. De espeleos. ¿Nos va a decir algo, mi querido Carlos Julio? ¿Algo como si quería decir? Sí. Por favor. Lo que usted decía, Mayra, con un permiso especial podrán venir a hacer la sepultura en los días de feriado, ¿no? Por los fieles difuntos y la independencia de la hermosa ciudad de Cuenca. Un permiso especial que lo otorga la administración de cada cementerio en la ciudad de Guayaquil, respectivamente y en otras ciudades. Más que visitas, más que visitas es sepelio. Claro. Solo sepelio. El sepelio. Para sepelio. Para sepelio. No visita. O para visita. No, para sepelios. Solo sepelio. Definitivamente visita no. Para sepelio. Solo para sepelio. Exactamente. Nada más. Visita no va a haber. No va a haber. Correcto. Ya que quede bien claro. No hay posibilidad de ingresar a dejar un ramo de flores a la tumba del ser amado. No. Esto no se abre. Oiga, oiga, Huguito, Huguito. Yo. Escuchamos. Yo conversaba, conversaba con los comerciantes. Ya. Y algo, algo, algo muy personal, ¿no? ¿Por qué esperar una fecha como el Día de los Difuntos para venir a un cementerio? Dar una flor. Hay 365 días del año. 364 menos el Día de los Difuntos para acudir a visitar a sus seres queridos. Y no solamente visitarle, tocarle una tumba, sino tenerle en el corazón y una oración desde su casa, ¿no? Yo, mi querido Carlos Julio, yo ya lo dije hace tiempo. Tenemos 365 días al año en que podemos ir cualquier momento quienes tienen la costumbre de ir a la tumba. Pero esperen el Día de los Difuntos. Eso es hipocresía. Es como el Día de la Madre. Yo lo llamo hipocresía. Oiga, yo, por eso que me tienen odio, porque digo las cosas de frente. Para mí es hipocresía. Yo no le tengo odio, tío. Yo le tengo cariño. Porque digo las cosas, ¿por qué no van? A ver, ¿por qué no fueron la semana pasada? El mes pasado. En enero pasado. En febrero. Bueno, vino la pandemia, aguantémonos. Cuando se abrió ya todo el problema que hubo un poco más de relajamiento. ¿Por qué no fueron? Porque así es la idiosidad. Yo les digo, vea. Así es la cultura. Así es la tradición. No, es la mala costumbre que tenemos, José Luis. Yo les digo la verdad. Mi madre tiene ya mismo 10 años de muerte. Nunca he ido al cementerio. ¿A qué voy a ir? He hecho el hipócrita. A ver, ¿a qué voy a ir? No, pero no todos los que vamos al cementerio somos hipócritas. No, no, pero ¿a rezarle qué? A ver, a rezarle a qué. A necesitar un poco de cemento y un polvo que ya está dentro. Es la tranquilidad de saber que ahí se ha enterrado. Realmente, pídale a Dios. Es una tradición. Es una tradición. Reze por ellos. No tiene para qué irse hipócritamente a rodillas. Yo lo sostengo así. Ese es mi opinión. Elevele una oración. Elevele una oración en su casa. Es verdad. Bueno, Carlos Julio, me voy. Te mando un abrazo. Mi querida Migdonia. Baja al cementerio. Buen fin de semana. Que disfruten el feriado. Sin exceso. Ya cuidarse. Norma de seguridad. Seguirá para todos ustedes. Me voy. No están llamando. Porque no soy como tú quieres. Me siguen demasiado. No vamos al corte. No vamos al corte. No vamos al corte.